SIEMBRA Cada pensamiento siembro lo que siento Semilla que siembro yo Fuera de la mentira de un sistema Siembro lo que quiero, soy libre de hacerlo yo Sembremos mente, tierra, con semilla buena Que es el fruto de la vida, amor Eh, eh, cada pensamiento crea el universo, amor Eh, eh, con eso crea sueño libre hasta la victoria siempre Siembra verdad en el camino, oye si siembra Verdad en el corazón, oye si siembra Verdad en el camino, oye si siembra Verdad en el corazón, oye si siembra Verdad en el camino, oye si siembra Verdad en el camino, oye si siembra Siembra, siembra Eh, 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 cada pensamiento crea el universo, amor Sentimiento crea el universo, amor Por eso crea sueño libre hasta la victoria siempre Siembra verdad en el camino, oye si siembra Verdad en el corazón, oye si siembra Verdad en el camino, oye si siembra Siembra, siembra, siembra Siembra siempre sueños, palabras, amor Con versos más besos y menos piensas Siembra muy leto respeto Siembra honestidad por dentro Y si quieres cosecha verdad El corazón con su esencia Cultiva amor y multiplica Sabor sana y bien que crece Incluso cuando tenga poco fresca El universo recompensa Armonía en el semblante Un cultora de esperanza Sudando al fresco Menos homofobia Racismo y corrupción Bien acompañada El amor siempre por dentro Como el secreto Tuvo a encantar Recetas natural Fleja y cariño Desde cuarenbo Pal mundo mamá Siembra armoniza belleza Y empieza a gozar Somos toda la armonía Trégate y échate a volar Va Siembra